Vamos a leer solamente este versículo, Lucas capítulo 12 verso 29, para estar analizando un poquito lo que dice la escritura, dice verso 29 Vosotros pues, no os os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, no os preocupéis ¿Qué dice la de un niño, la de un bebé, que solamente extiende su mano y pide, solamente pide y espera recibir? El niño no se preocupa, el niño no sabe si hay o no hay o cómo es que llegó El niño solamente va y abre el refrigerador, creyendo mágicamente que se llena cada vez que abre la puerta de ese refrigerador No sabe de cómo, de qué manera llegó, de qué forma llegó ese alimento a ese lugar Él solamente se acerca a la cocina y se sienta a la mesa para que le sirvan de comer Él solamente extiende el pie para que le pongan un calzado, sin saber de dónde o cómo llegó Qué dice la de un niño, a comparación de que nosotros a veces nos preocupamos de más Y esa preocupación nos llega o nos lleva a la ansiedad, ¿qué es ansiedad? Bien, una definición de esta palabra, ansiedad, dice que es el estado de agitación, inquietud De una manera, hablando médicamente, nos dice que es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades De esas conocidas como psicosomáticas Y va a suplir conforme vaya Que va acompañada por enfermedades, en particular a ciertas neurosis Y que no permite sosiego a los enfermos No da tranquilidad Y cuando vienen esas enfermedades psicosomáticas, hermano, qué tremendo es Qué difícil es Tener que batallar Tener que trabajar, tener que vivir, tener que caminar, tener que hacer tantas cosas Cuando se siente una enfermedad y va con el médico Y solamente lo que le dice el médico, usted trae estrés Y es estrés, y es estrés, y es estrés Y no salen de otra cosa más que del estrés La enfermedad de estos años, de este tiempo El estrés es un sentimiento de miedo y preocupación Cuando se está viviendo con ansiedad se puede experimentar dolor abdominal, dolor de cabeza Y dolor o tensión muscular Una frecuencia cardíaca más rápida Latidos cardíacos, saltones Respiración rápida Dificultad para concentrarse Sentirse cansado La mayoría de las veces O perder los estribos con mayor frecuencia Fíjese lo que dice la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos Lo que es el estrés ¿Será que el cristiano pueda vivir estresado De manera que sienta ansiedad? ¿Cómo que amén? ¿Qué dijimos hace dos jueves? ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Cuando Dios no contesta las oraciones y tomamos un versículo Y decíamos ese versículo aislado Todo lo que cree Es posible Al que le cree, todo le es posible Entonces, ¿cómo es que el cristiano puede vivir estrés o pasar por ansiedad? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Sabe por qué? Porque somos humanos No somos robot Dios no creó unos robots Dios no nos programó No nos puso un serap y nos mandó al mundo A vivir A todos nos hizo con sentimientos Nos hizo con emociones Somos seres biológicos Somos seres, hermano, que sienten Que sufren, que ríen, que lloran Pero a veces no queremos reconocerlo Y esto todo nos lleva, hermano A vivir una vida Llena de preocupaciones Aquí dice, muy claro, ¿verdad? En el versículo que leamos Vosotros, pues, no os preocupéis ¿Qué significa la palabra preocupados? Mira, esta palabra viene compuesta por dos vocablos Que es pre Que indica anterioridad en el espacio o en el tiempo Anterioridad Todavía no está Y el segundo vocablo que es ocupado Que es llenar un espacio o tiempo Todavía no lo llenamos Todavía no estamos Todavía no sabemos Y ya estamos, hermano Ya estamos queriéndolo hacer Cuando todavía Recuerdo aquel joven Y esto, ahorita lo voy a explicar Aquel joven que debía un dinero Y se le acerca al tío y le dice Tío, tengo un problema fuerte Debo tanto dinero Aquel tío era un hombre pudiente Y dice aquel hombre Sobrino, ¿por qué te preocupas de eso? ¿Por esa cantidad estás preocupado? Anda, sobrino ¿Qué tanto es? Mira, tú preocúpate cuando sea el día Sí, tío Sí ¿Para qué tienes, tío? Ah, bueno Pasaron los días, tío Ya me quedan menos días Tengo que pagar ¿Cuánto me dijiste que es? Tanto Sobrino Esa cantidad Esa cantidad se paga como nada El día que ya tengas que pagar Entonces vienes Gracias, tío Y así El día que tenía que ir a pagar Llega y le dice Tío Hoy Hoy tengo que pagar Hoy tengo que pagar ¿Y cómo le va a hacer, sobrino? Por eso vengo con usted Para que me diga ¿Cómo le voy a hacer? Pues preocúpate, sobrino ¿Por qué? Porque tienes que pagar hoy Esperando que el tío Le prestara Se atuvo Al hombre Ese es el problema De nosotros Que nos hemos estado Ateniendo, hermano A que el hombre Cubra nuestras necesidades A que el hombre Sea quien esté Llevando las cargas Que traemos Confiamos que el hombre Y a veces Por estar confiando Es donde sufrimos Tantas, hermano Desilusiones Tantas decepciones Ya después No queremos saber de nada Ya no me quiero congregar Porque el hermano Porque la hermana Porque aquel O porque allá Me hicieron O no me hicieron ¿Y quién le mandó Que viniera con el hombre? Venimos a buscar de Dios Sí Pero cuando nosotros Estamos más esperanzados En el hombre Que en Dios Siempre van a salir Las cosas mal Dice Mateo 6, 24 Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá Al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará Al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Nos hemos materializado Tanto en este tiempo Nos hemos llenado Hermano De la mercadotecnia Que nos están presentando Donde quiera Usted nomás abre el celular Anuncios Ve la televisión Anuncios Escucha el radio Anuncios Va a las tiendas Anuncios Ofertas Oiga cuando llega El famoso Buen fin Yo veo que la gente Anda desesperada Y entra corriendo A las tiendas Y luego Les llegan a preguntar ¿Y qué va a comprar? No sé A ver qué hay Eso será De un cristiano Eso será De un cristiano Pues créame Que sí hermano También En muchos se da Andamos desesperados Por consumir Porque me suenan Unas monedas En la bolsa Y ya no quiero Que suenen Y ahora Con la tarjetita Famosa Es peor La situación Antes hermano Antes Que se usaban Las carteras Usted sacaba La cartera Y luego decía ¿Cuánto es Tanto? Ay señor ¿Cuánto dijo? Tanto Señor lo reprenda Pero bueno Hay que pagar Porque yo estoy Viendo cuánto Traigo Porque estoy viendo Cuánto me va a quedar Y ahora Es tanto Ah si Tenga la tarjeta ¿Cuánto fue? ¿Quién sabe? ¿Cuánto me queda? No sé Y después Andamos desesperados Por una mala Administración Por tanto Materialismo Y a veces decimos Quiero comprarme esto Quiero comprarme lo otro Para servirle a Dios No hermano Sírvale con lo que tiene Dios no le dijo Moisés Moisés Ves y cómprate esto Y ves y compra lo otro Ves No ¿Qué tienes en tu mano Moisés? Es una vara Con eso Es todo lo que necesitas Moisés No necesitas Más Lo dijimos el jueves Que estábamos dando El estudio Si Dios le pone En su corazón Y eso Sentir Prepararse Hermano Para servirle A Dios Prepárese Hasta donde pueda Pero que eso No lo limite No tener un estudio Una preparación Para servirle ¿Qué tiene en su mano Esto? Con esto Sírvale Y deje de estarse Preocupando Deje de estarse Preocupando Mateo 6.33 Dice Más buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las cosas O serán añadidas La nueva versión Reina Bailada 2023 Dice Buscar primeramente La maquila Y el tiempo extra Y todas las cosas Vendrán Por añadidura Fíjese Cómo ha cambiado La cosa Fíjese Cómo ha cambiado Todo esto Estamos tan Preocupados Y confiados En que la maquiladora O el trabajo Va a ser la solución De los problemas No No Mañana cierran Mañana se declaran Bancarrota Se acabó su Trabajo Su fábrica Su empleo Cómo le va a hacer Aprenda A buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Proverbios 11 15 Mire Que tremendo Este versículo Dice Con ansiedad Será afligido El que sale Por fiador De un extraño Le vuelvo a leer La estrofa Con ansiedad Será afligido El que sale Por fiador De un extraño Más el que aborrece Las fianzas Vivirá Seguro Primera de Coppel 4 25 Se la voy a leer En otra versión Si Biblia Lenguaje Sencillo Este no lo escribió Coppel Porque no Ni electra Porque no estaría aquí Pero fíjese Cómo dice Si te comprometes A pagar Deudas De un desconocido Te metes En graves Problemas Evita Esos compromisos Y vivirás tranquilo Qué fácil Es el día de hoy Me prestas Tu crédito Sí Te lo presto Me prestas Sí Ándale Es que quiero Quiero Juntar puntos Es que quiero Elevar mi crédito Es que Si necesitas Sí Yo te lo presto Oiga parece Que andamos Buscando Quién quiere Quién quiere sacar De electra Quién De Coppel Quién De Fansa Para que crezca Mi crédito Oye yo los veo Contentos A las personas Diciendo Ay ya Ya mi crédito Ya se elevó A 100 mil pesos Gloria a Dios A ver si dice Gloria a Dios Cuando anden Detrás de ustedes Las Aboneros Y quieran Quieren Embargarle Por andar Prestando Su crédito Yo he pensado Y he dicho Esto hermano Cuando a mi me comentan Sobre esta situación Yo le digo El día que usted El día que usted Firme Como aval Por otra persona Ese día Métase en la cabeza Que es su Deuda Y que usted La va a pagar No es que mi comadre No si su comadre Podaba Amonar Gloria a Dios Pero el problema Es usted No su comadre Su comadre Miren Se lava las manos Se va a Tangamandapio Y le dejó el problema Y ahora usted Va a vivir Angustiado Porque andan Queriendo le embargar Que necesidad Hay hermano Y esto no se No se trata De mucha oración Y ayuno Y meterse A un retiro De 40 días Para que Dios Le revele Si tiene que prestar Su crédito No le preste a nadie Hermano Es suyo Y si no puede Sacar fiado No saque Aguántese un poquito Aguántese un poquito A mi Si algo soy Enemigo Son De los créditos No me gustan Para nada Para nada Ni al Madrid Le pido fiado Así como lo Allá en la casa Me dice Ahí me debes ¿Cómo nos afectan Hermano? En Lucas 10 41 Mire Mire en que situación Nos vamos a ver Lucas 10 41 Dice Respondiendo Jesús Jesús le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás con muchas cosas Afanada Y turbada ¿Qué es turbada? Qué bueno que me lo pregunta La palabra turbado Viene de un vocablo griego Que es Perispao Que su definición es Perdido mentalmente Alguien Que divaga O se desvía En sus pensamientos Cuando alguien está turbado De su mente Está distraído No hace las cosas bien Comete errores Comete equivocaciones Por estar pensando En otras cosas Hermano Creo que la mayoría Sale a las 3 4 de la tarde No sé De la fábrica El viernes Yo creo que Desde el viernes Llegando Se puede preparar La bata Echarla a lavar No sé Acomodar su gafete No sé Lo que tenga que Para no estar Ahorita En el servicio Pensando Tengo que ir A lavar la bata Tengo que ir A lavar el uniforme Y uno está predicando Con ganas de decirme Aleluya Aleluya Porque tengo que lavar La bata Y porque no la lavo El viernes Estuvo ayer Todo el día Miren la mala Administración Que tenemos Al principio Yo le decía Más bien Carga las baterías Para las cámaras Y tú Vamos a grabar No Aunque no grabemos Tú cárgalas ¿Por qué? Porque ¿Y qué Si no sale De repente Un trabajo Se ha ofrecido Y luego Que ahorita Llega alguien Y me diga Oiga Me puede ir A grabar Un evento No tengo Pilas cargadas ¿Cómo le hago? Bueno Gracias Voy a conseguir Otro Tenemos que prepararnos Hermano Tenemos que Prepararnos Ya me ha sucedido Esto Por eso Se lo digo Pero cuando Ando tan Preocupado Ni de las Cámaras Me acuerdo Hasta que sale El trabajo Y por estar Preocupado No me ocupe De lo que Tenía que hacer ¿Cuáles son Las consecuencias De esa Preocupación? Mire Aquí vemos Una acusación Injusta Cuando está Jesús En esa casa Una hermana Le dice A la otra ¿Qué pasó? ¿Por qué no me has ayudado? Mira la cena Ahí a tus pies A tus pies Ahí sentada Escuchando muy a gusto Mientras yo No alcanzo No me alcanza El tiempo Para hacer las cosas Ándale María Ayúdame María Mira Encantada Feliz Escuchando al Maestro Y Marta Pensando en la bata Que tiene que ir A lavar Dos Le pidió a Jesús Que reprendiera A María Señor Regáñala Regáñala Dile que haga ya Algo Que se levante Que no esté Sentada Escuchándote Ella ya había Terminado Lo que tenía Que hacer Ella llevaba Una vida Ordenada Y había escogido Lo mejor Y ella sabía Que al escoger Lo mejor Esa palabra Iba a alimentar Su espíritu Y sus pensamientos Iban a estar En orden A veces Pensamos No yo Yo le voy a hacer A A la Marta Y yo me voy a trabajar Tiempo extra Y yo voy a hacerlo Porque yo sé Que si voy Esta semana Tiempo extra Voy a alcanzar No es cierto hermano No es cierto Entre más gana Más gasta En una ocasión Me tocó escuchar De un pastor Que se quería Divorciar De las Bueno No era pastor Todavía Pero se acerca Con el pastor Y le dice Sabe que Ya nos vamos A divorciar Nada más Venimos a avisarle Que ya No podemos Más con esta situación Y el pastor Le dice Pero cuál es el problema Dice es que mire Le doy 8 mil pesos Por semana Y no le alcanza Era un hombre Empresario Pudiente 8 mil pesos Más de mil pesos Diarios Para gastar Y no Le alcanza Ya no puedo más Y no es que me vaya A llevar a la quiebra En mi negocio No Pero yo con esta mujer Que no sabe administrarse No quiero más Hablo el pastor Con ellos Sobre lo que es La mayordomía La administración Dejar muchas cosas Que no tienen sentido ¿Sabe cuál fue El resultado de esto? Terminaron Siendo pastores Después de que iban a un divorcio Solamente Por una mala administración Oye ya quisiera Ganar usted Y yo tal vez 8 mil pesos Por semana Ella se los gastaba más Eran para sus gastos Personales No crea que de ahí Eran para comprar La despensa Y los recibos No Gastos Personales Su bolsita Que no le falte De veintitantos Sus zapatillas Que no le falten De tantos De esos Que se pone Y que su pelo Y que su Sus uñas Y el Manicure Pericure Paticure Lo que usted quiera No hermano Necesitamos Escoger lo mejor Mire Marta no pudo Identificar Lo más importante Cuando estamos Tan preocupados Nos están Ey te estoy hablando Escúchame Ay es que estaba pensando Si estoy Estás pensando En otras cosas No ponemos Atención Hermano No ponemos Atención Marta no supo Identificar Que el lugar Más importante Era estar A los pies De Jesús No andar Allá Cocinando Y cuatro Le echa La culpa A otras Personas Por la Desesperación Que tiene Por la Desesperación Que siente Porque no Alcanza Los objetivos O las Metas Cometemos Errores Y alguien Tiene que Cargar Con los Errores Que cometemos Es que Es que Es que Hermano Es que Es que El pastor Es que Es que El que Cantó Es que El que Predicó Hermanos Todos tienen La culpa Yo nunca La tengo Fíjense Hasta donde Nos Lleva Esto sucedió En la Casa De aquellas Mujeres Que sucedería Si Jesús Llegara A nuestra Casa Cómo Reaccionaríamos De qué Manera Hermano Recibiríamos A Jesús Ay Señor Discúlpame Espérame Es que Tengo Una Videollamada Señor Es que Espérame Espérame Un poquito Espérame Si gusta Sentarte Nada Nada Más Que se Acabe La Rosa Doña Lupe Y ya Es que Está Bien Interesante Eso Haríamos Tal vez Le diríamos A Jesús Espérame Un poquito Voy a Terminar Lo que Estoy Haciendo Espérame Y ahorita Te atiendo ¿Sabe qué Sucede En las Iglesias En los Templos Cuando Llega Jesús Lo dejamos Allá Afuera Esperando Que pueda Entrar Cuando Este Lugar No es Para que Pida Permiso Porque Es De Él Y lo Hemos Cantado Que Él Es El Más Importante De Este Lugar ¿No? Pero No Estoy Tan Ocupado Y Preocupado Por Embellecer Este Lugar Porque Tenga Buen Techo Porque Tenga Buenas Bocinas Porque Tenga Buenos Instrumentos Una Buena Alpombra Unas Sillas Cómodas Una Cocina Completa Todo Y Jesús Esperando A que Yo Lo Reciba Porque Estoy Preocupado Como Pastor Como Líder Como Congregante De Que Este Lugar Este Totalmente Embellecido Para Cuando Venga Jesús Que Jesús Hace Mucho Tiempo Está En la Puerta Esperando Está Tocando A que Le Abramos La Puerta Como Es Posible Hermano Que Nos Habremos Perdido En Que Parte Nos Extraviamos Como Iglesia En Que Parte Nos Ocupamos Tanto Como Para Dejar A Jesús Esperando Porque No Tenemos Tiempo Para Él Tengo Tiempo Para El Trabajo Tengo Tiempo Para La Escuela Tengo Tiempo Tiempo Para Los Amigos Tengo Tiempo Para Descansar Tengo Tiempo Para Vacacionar Tengo Tiempo Para La Familia Tengo Tiempo Para Todo Para Lo Único Que No Me Queda Tiempo Sabes Para Atender a Jesús En Esa Situación Estamos Filipenses 4 6 Dice Por Nada Estéis Afanosos Si No Sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracias Por Nada Estéis Afanosos Esa Palabra Afanosos En El Griego Es El Vocablo Merimao Que Habla De Estar Preocupado O Distraído Una Persona Que No Se Puede Concentrar En Lo Que Está Haciendo El Afán Es Un Temor Enfermizo Producido Por Las Emociones Alteradas Por Un Estrangulamiento Emocional Pero También Espiritual Hasta Ese Grado Hemos Llegado Que Tenemos Que Hacer Para Quitar Todo Esto Ayer Le Decía Yo A Los Hermanos Tal Vez Yo Aquí Soy El El Que Menos Sabe Son Puros Músicos Músicos De Escuela Y Músicos Que Conocen Y Dominan Y Saben Y Entienden Cada Uno De Los Botones Y Las Teclas Saben Perfectamente Yo No Se Nada Yo No Solamente Me Sé Un Tono El Tono De Re Guznando Y Dije Si un Burro Se Dejo Usar Por Dios Y Dios Lo Uso Porque No Me Va A Usar A Mi Si Me Dejo Usar Si Se Puede Tener Un Buen Instrumento Hágalo Y Si No Hay Haga Lo Que Pueda Hacer Con Lo Que Tiene No Espere A Tener Y Estar Preocupado Para Hacer ¿Qué Tenemos Hermanos En Nuestras Manos Decía Moisés ¿Verdad? ¿Qué Tiene En La Mano? Déjate De Estar Preocupando Moisés Decían En La Dominical ¿A quién Le pedimos Ayuda? A veces Yo me Confío Hermano En Los Hombres En Las Mujeres A veces A veces Yo me Confío En Las Personas Ah Voy a Ir Con Mi Comadre Ah Voy Con Mi Compadre Ah Voy Con Chonita Con Panchito Él Me va a Sacar Del Problema Y Regreso Peor Regreso Peor En El Salmo 119 28 Ya Para Ir Finalizando Salmo Salmo 119 Verso 28 Dice Se deshace Mi alma De Ansiedad Mire como Decía el Salmista Que sentía Este hombre Hermano Al escribir Estas Estas Letras Al componer Este salmo Y decir Se deshace Mi alma De Ansiedad Se ha Sentido Usted Así Para Que Voy Si Regreso Igual Para Que Le sirvo Si La Situación Sigue Igual Para Que Me Comprometo Con Dios Si No Veo Respuesta Para Que Lo Hago Si No Veo Resultados Se Deshace Mi alma De Ansiedad Viene Un Punto Y Coma Se Detiene Se Detiene Este Hombre Hace Una Pausa Y Reconoció La Grandeza De Dios Reconoció Quien es Dios Y le Dice Susténtame Según Tu Palabra Estoy Tan Desesperado No Sé Qué Hacer Hermano Cuando Llegan Esos Momentos De Angustia De Ansiedad De Desesperación Créame Y se Lo Digo Nada Más Para Que Vea El Grado Al Que Puede Uno Llegar Hace Unos Meses Me Bien En Tal Situación Que Este Lugar Me Asfixiaba Usted No Viene A Los Servicios Porque Le Duele El Pelo Porque Se Le Cayó Una Pestaña Porque No Trae Gasolina Y Dice Y Si Voy Y No Regreso Yo Llegaron A ver Días Que Estaba Aquí Hermano Predicando Dándole Estudio O Tocando Y Quería Aventar Todo Así Como El Salmista Así Me Sentía Que Mi Alma Se Deshacía De Ansiedad Y Quería Agarrar El Púlpito Y Aventarlo Y Salir Corriendo Muchas Veces Así Estuve Muchas Veces Me Sentí Hermano Que Me Faltaba El Aire Aquí Muchas Veces Salí Al Finalizar Usted Me Veía Sonriendo Y Contento Porque Usted No Tiene La Culpa Dicen Que Uno No Tiene La Culpa De La Cara Que Tiene Pero Si De Como La Pone Pero Bueno Yo Trataba De Hacer Lo Mejor Posible Por Poner Una Buena Cara Pero Créame Que Saliendo Esa Puerta Mire Respiraba Haga De Cuenta Que Me Sacaban De Una Botellita Así Mire Así Me Sacaban Asfixiándome De La Desesperación Por Tantas Cosas Que Traía Adentro Y No Lo Decía Hermano Y A veces Me Paraba Allá Afuera Y Me Quedaba Pensando Y Volteaba A Ver El Templo Ahora Si Como Dijo Aquel Monito Entro O No Entro Entro O No Entro A Veces Iba El Carro Andando Y Me Daban Ganas De Aventarme Por La Puerta Abrir La Puerta Y Salirme Muchas Veces Estuve Tentado Hermano A Salirme Andando El Carro Porque Mi Alma Se Estaba Deshaciendo De Ansiedad Porque Tenía Que Cumplir Compromisos Y Aún Con Todo Ellos Sabe Así Tenía Que Hacerlo Porque Nosotros Tenemos Que Hacerlo Y Que Diferencia Hay Entre Usted Y Yo Es Que Usted Está Más Arriba Más Cerca De Súmas Hermano Y Vamos A Estar Igual O Si Quiere Me Bajo Y Vamos A Estar Igual Al Mismo Nivel La Mismo Altura De Dios La Altura Que Tiene Aquí Esto No Me Acerca Más A Dios No Más Diferente A Usted Y Así Muchas Veces Tuve Que Hacerlo La Versión Palabra De Dios Para Todos Dice Este Mismo Versículo Estoy Cansado Y Lloro De Tristeza Cuántas Veces Cree Que Me Sentí Cansado Y Cuántas Veces Tuve Que Llor A Solas Y A veces Yo Tocaba Y Lloraba Y Ay El Hermano Lo Tocó El Canto Usted No Sabe Por Lo Que Yo Estaba Pasando Usted No Sabe Por Lo Que Estoy Pasando Punto Y Coma Y Dice Fortaléceme Tal Como Lo Prometiste Sigue Esperando En Dios Y La Versión Actualizada 1989 De La Reina Valera Dice Mi Alma Llora De Ansiedad Punto Y Coma Sosténtame Conforme A Tu Palabra Tenemos Que Enfrentar Muchos Problemas Muchos Problemas Y Por Último Primera De Pedro 5 7 Nosotros Decidimos Hermano Si le Damos Más Lugar A La Ansiedad A La Depresión Que A Dios Sé Que Es Difícil Sé Que Es Difícil No Le Estoy Diciendo Que Sea Fácil Pero De Nosotros Depende Que Hacemos Porque La Respuesta La Tenemos La Salida Ahí Está Primera De Pedro 5 7 Dice Echando Toda Vuestra Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Vosotros Y la Biblia Lenguaje Sencillo Dice Así Que Pongamos Así Que Pongan Sus Preocupaciones En Las Manos De Dios Pongan Sus Preocupaciones En Las Manos De Dios Pues Él Tiene Cuidado De Ustedes ¿Qué Vamos A Seguir Haciendo Voy A Seguir Llorando Por Lo Que No Se Pudo Hacer Por Lo Que No Se Logro Por La Frustración Voy A Seguir Llorando Soy humano Llegan Momentos Llegan Momentos En Que Tal Vez Tenga Que Llorar Pero No Me La Puedo Vivir Toda Una Vida Llorando En Usted Está Hermano En Mí Está Para Mí Fue Muy Difícil Salir A La Situación Que Estaba Y No Quería Que Ya Salía Pero Yo Aquí Estoy Esperando Su Palabra Si Usted Quiere Hacer Lo Mí Está En El Lugar Indicado Deposite Su Ansiedad Deposite Su Ansiedad Si No Desde Cuando Yo Hubiera Ya No Estado En Este Lugar No Hubiera Corrido Pero Depositado Mi Ansiedad Cierra Sus Ojos Si Su Alma Está Llorando Si Su Alma Se Está Deshaciendo Si Su Alma No Encuentra Respuesta La Respuesta Está En Saber Gracias Te Que Que Quedas Pes Ellos Dicen Que Me Esté Cambiando Porque Ya No Dios dice que no estés a cambiar, porque 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 Dios dice que no estés a cambiar,